Para todos ustedes, haciendo cumbia, con Tito Ya se que no es el momento, lo lamento, pero ya no puedo mas Te extraño, quiero arreglarlo, aunque se que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictorio, porque cuando vos me amabas yo te hacía mal Que no te convengo, que ya no te creo, se muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo, donde nos amemos sin tener que cuestionar Donde reaccionar por celos, controlar los celos, sea lo ideal No hace falta ser tan serio, si los dos queremos juntos estar Arreglemos un secreto encuentro, donde yo mas nunca te pueda fallar Tenerte de repente, y que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente, que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente, y que me abraces fuerte Tenerte de repente, y que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante, suena excitante Ya se que no es el mes En este momento lo lamento, pero ya no puedo mas Te extraño, quiero arreglarlo Aunque se que hoy otro ocupa mi lugar Es contradictorio, porque cuando vos me amabas Yo te hacía mal Que no te convengo, que ya no te creo Sé muy bien que me dirás Hagamos un acuerdo, donde nos amemos Sin tener que cuestionar Donde reaccionar por celos Controlar los celos, sea lo ideal No hace falta ser tan serio Si los dos queremos juntos estar Arreglemos un secreto encuentro Donde yo mas nunca te pueda fallar Tenerte de repente, y que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante, que vos seas mi amante Suena excitante Tenerte de repente, y que me abrace fuerte Tenerte de repente, y que me abraces fuerte Hacerte el amor, hasta enloquecerte Ser solo el sombrero, a mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante, suena excitante Tenerte de repente Y que me abraces fuerte Hacerte el amor Hasta enloquecerte Ser solo el sombrero A mi me chupa un huevo Que vos seas mi amante Suena excitante Y que vos seas mi amante